Buenas noches, soy Melania Urbina, bienvenidos a Tiempo Después. Muy buenas noches a todo el país, soy Juan Luis Orrego y bienvenidos a Tiempo Después. En esta semana de Fiestas Patrias vamos a hablar hoy de símbolos patrios. ¿Realmente nos representan de una manera formal o nos emocionan? ¿Para qué han servido históricamente la bandera, el escudo? ¿Realmente son instrumentos útiles para formar el Estado-Nación o aquella comunidad imaginada o inventada que llamamos Nación? El programa de hoy es Símbolos Patrios. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados. Quiero darle la bienvenida a David Flores, que es curador de arte. Nuestro otro invitado es el historiador Eduardo Torres, quien acaba de publicar un libro, La Voz de Nuestra Historia, y que trata justamente cómo se construye la nación, pero en este caso a partir de los discursos políticos y de los sermones en las iglesias. Bueno, empezando el tema, ¿en algún momento tienen que haberse inventado o creado los símbolos? ¿Cómo aparecen los símbolos patrios? Pues bien, la gente necesita siempre identificarse con símbolos para que su vida sea ordenada, ¿no? Entonces, desde que el hombre y la mujer se juntaron en sociedad, tenían que encontrar referentes con los cuales identificarse para decir que eran parte de una misma tribu, de una misma familia, después de un mismo país, de una misma sociedad. En realidad, cuando las sociedades se organizaron en monarquías, por ejemplo, que es la forma de gobierno más antigua, la gente necesitó identificarse con su rey. Entonces, en ese sentido, comienzan a surgir una serie de símbolos que se asocian a los reyes. Colores que se asocian a los reyes, banderas y escudos que se asocian a las monarquías, a los monarcas, y es así como los pueblos, en primer lugar, se identifican con su rey. Ahora, eso quiere decir que los peruanos, en este caso, los que vivimos en este territorio, no conocimos símbolos recién con la independencia, porque durante los tres siglos del virreinato, hubo una lealtad, ¿no? Una identificación con el rey, por ejemplo, a pesar de que la gente nunca lo había visto físicamente al rey. ¿Era una identificación impuesta? No, era, bueno, todas son impuestas, ¿no? Pero, ¿cómo la gente, cómo la monarquía española, en este caso, hacía para que la gente mantuviera la lealtad al rey? ¿Había símbolos aquí, por ejemplo, en Lima, o en Arequipa, o en el Cusco, en la época virreinal? Pues sí, era una cuestión, en verdad, de educación, más o menos como tú bien has mencionado, ¿no? O sea, en cierta manera, la educación también se impone, ¿no? Entonces, durante el virreinato, por ejemplo, tenía que enseñárselo a la gente quién mandaba, y quién mandaba era el rey, y cómo se enseñaba eso a través de los símbolos, ¿no? Pero al ser impuestos, digamos, no funciona cuando realmente uno se conmueve ante el símbolo, cuando te lo imponen, ¿no termina siendo al revés? Es que, ¿sabes cómo se conmovía la gente? Porque la política estaba mezclada con la religión. Entonces, como Dios ha escogido al rey para gobernar, entonces religión y política son una misma cosa. Claro, y la religión siempre es más emocional, digamos. Es más emocional, porque es una cuestión de fe. Claro. Entonces, creer en el rey es una cuestión también... Una consecuencia de creer en Dios. Exactamente. No, literalmente así. Exactamente así, ¿no? Entonces, los símbolos, las coronas, los cetros, el escudo de Castilla, de los reyes españoles, siempre estaban juntos a los símbolos de la religión. Entonces, era la forma más sencilla que la gente tenía de conocer quiénes eran los que les gobernaban y cómo la sociedad se organizaba y era ordenada, ¿no? Una forma muy inteligente. La evangelización, en ese sentido, ayudó a que las personas entendieran mucho las cuestiones básicas de la política. Claro. Y los símbolos esenciales, porque cada edificio en la Lima Virreinal tenía siempre los símbolos de Cristo y al lado los símbolos, los escudos de la monarquía. Ahora, David, tú que eres curador, ¿no? Crítico de arte, ¿cómo se ve dentro de tu disciplina, de tu quehacer académico, digamos, el tema de los símbolos patrios? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, coincidiendo con lo que ya se había mencionado, me parece interesante pensar en cómo se ha utilizado justamente este tema de los símbolos como medida de evangelización, es decir, durante el periodo colonial entra en importancia tantos artistas, pintores, en este caso, que se dedican a una labor de transmisión de ideas a través de justamente los símbolos. Y esto es algo que se ha ido repitiendo a través de todo ese tiempo hasta la actualidad, donde justamente los símbolos, o el caso específico ya de los símbolos patrios, son esta fuente inagotable de reinterpretaciones y de hasta posicionar un punto de vista, ponerlo en evidencia. Incluso, muchas veces, un punto de vista crítico sobre la actual situación del país o sobre el contexto. Entonces, los símbolos es esta fuente inagotable para muchos artistas, ¿no? Desde la disciplina de la historia del arte, que es mi formación, o perdón, mi deformación, hablamos justamente de la idea de cómo la iconografía, o sea, estos análisis iconográficos, cómo es que te permiten ensayar una reinterpretación o una interpretación de una obra de arte, ¿no? A través de esta iconografía y a través de estudiar puntualmente los símbolos que podemos encontrar en las obras de arte. Ahora, y por ejemplo, en ese caso, la semiótica nos ayuda bastante a entender este tipo de iconografía, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Realmente, en carreras como Historia del Arte o como Estética son primordiales los cursos de semiótica, de semiología, porque te permiten justamente analizar o ensayar una interpretación de las obras de arte, ¿no? Pasando, por ejemplo, hay colegas especializados en arte colonial o en arte precolombino, que hasta un cruce de manos, la forma en que aparezcan unos cortinajes, los tipos de libros que aparecen en una obra de arte virreinal, las disciplinas que aparecen en los libros en las bibliotecas de fondo, comienzan a decir mucho de, obviamente, la profesión del retratado, la importancia que tuvo en su momento, se puede resaltar si ha sido, por ejemplo, rector de alguna universidad, independientemente de la cartela que muchas veces aparece en la propia obra de arte, es a través de los símbolos que se puede seguir o interpretar esta obra. Ahora, tú sabes, Melania, que existe un mito, un prejuicio, que seguramente tú lo has visto en la Plaza de Armas, la bandera del Tahuantinsuyo. Eduardo, ¿los incas tenían bandera? No, de ninguna manera, ese es uno de los grandes mitos que todavía nos sigue persiguiendo, de que los incas tenían una bandera. Incluso en las láminas huascarán, en los textos escolares aparece la famosa bandera del Tahuantinsuyo, cuando nosotros sabemos que la bandera es un artículo que trae Europa, América. Claro, la bandera, el pendón, servía para identificar a los ejércitos durante las guerras europeas, desde la Edad Media, antes. ¿Y entonces cuándo aparece esa bandera? Esa bandera es una creación del indigenismo boliviano, durante los años 60, que los peruanos calcan, y nosotros estamos convencidos de que es una bandera que viene de la época de Tachacute, de los incas. Claro, a la gente se le ha convencido, tratado de convencer, de que en el Tahuantinsuyo había una bandera. Y hasta un escudo. Y hasta un escudo, ¿no? Claro, ¿no? Lo que pasa es que se ha tratado de aplicar modelos europeos, concepciones europeas, a la historia de los incas, lo cual nosotros no debemos incurrir en esa inexactitud, ¿no? Pero si finalmente funciona ahora, como un símbolo, más allá de que no haya sido la época en la que dicen que ha sido, ¿no es válido? Es válido. Sí. Es cuestionable, pero es válido. ¿De repente para un historiador es... No, pues. Claro, si uno quiere ser estricto, puro, o sea, esa bandera no la conoció Atahualpa, por ejemplo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, los artistas estarían totalmente de acuerdo contigo, porque justamente un símbolo, creo que la riqueza de un símbolo podría estar no en quedarse estático, sino en ser recreado, retroalimentado, para que pueda, pues, ganar adeptos, o para que pueda servir como un modo de expresión. En este caso puede ser expresión de reivindicaciones, de decirle a nosotros, a los otros, miren, hay gente que se siente marginada o que se siente olvidada, y esa gente tiene una identidad y quiere llamar la atención y quiere llevar propuestas políticas, y los símbolos también sirven para eso, sin lugar a dudas, ¿no? Y avanzando un poquito más en el tiempo, los símbolos que conocemos ahora, el escudo, la bandera, el himno, ¿cuándo aparecen? Eso es claro. ¿Quién los crea? Pues, a ver, si empezamos con... ¿Con qué? Con la bandera, lo primero, ¿no? La bandera, para empezar, los españoles no tenían una bandera. O sea, acá en el Perú, España no tenía una bandera, que podría decir, esta era la bandera de los españoles, ¿no? Recién, ya a fines del siglo XVIII, comienza a aparecer una especie de pendón que podría representar España. Llega San Martín, y San Martín necesita que los peruanos se identifiquen con un símbolo, y el primer símbolo que se le ocurre, pues, es una bandera. El peruano debe tener una bandera. Y, inmediatamente, diseña, llama a gente para que lo ayude a diseñar, esta primera bandera, y lo hace. Y es la bandera... ¿Y esto del sueño? ¿El sueño de San Martín? Por ejemplo, claro, los colores, ¿no? Los colores de dónde vienen. Muchas teorías hay al respecto, ¿no? ¿Por qué el rojo y el blanco? Está la tesis del sueño, ¿no? San Martín se quedó dormido, pues, bajo una palmera en paracas, y pasan estos pájaros, que no me acuerdo cómo se llamaban. Las pariguanas. Las pariguanas bajan desde Ayacucho, desde la laguna de Parinacocha, justamente viene por ese nombre, que tienen, pues, un color medio rojizo con blanco, ¿no? Pero antes de hablar de la bandera, que será el tema del siguiente bloque, en la época de la independencia hay una carrera contra el tiempo para crear símbolos, porque además, como se están formando los países, ¿no?, tienen que haber elementos diferenciadores, ¿no? Porque son estados independientes y quieren ser, quieren autorreconocerse y reconocerse ante los demás, o diferenciarse ante los demás. Entonces hay una carrera por hacer escudos, banderas, en fin, ¿no? Tenemos que irnos a un corte, me suena que San Martín era como un publicista, más o menos, más o menos, ¿no? Bueno, regresamos con este tema tan interesante, simbolos padres. No se muevan. Música El día de hoy estamos hablando de símbolos patrios, y me han roto el corazón, porque me acabo de enterar que lo del sueño de San Martín ha sido un mito, aparentemente, lo que nos han enseñado toda la vida, que soñó, y los pájaros, y esta cosa tan romántica. Pero los mitos, pues, ayudan mucho, ¿no?, porque emocionan. Claro, finalmente, si emocionan, sirve, ¿no? Si es que eso va a ser que te emociones con la bandera, es válido también. Escucha, como creo que lo hemos escuchado nosotros en primaria, en el nido, pues, este, es bonito, ¿no?, y todavía lo dibujan y lo podemos encontrar en láminas. Pero la historia, pues, tiene otro carisma en ese sentido. ¿Por qué el rojo y por qué el blanco? Hay varias teorías, tampoco se sabe. La versión clásica que nos contaron, que también es muy lírica, es que es por la sangre de nuestros héroes, y por la paz o por la nieve de los Andes, ¿no? Pero tampoco, tampoco no hay una fuente que nos diga que es así, ¿no? Hay otra versión, que es que el rojo era el color que predominaba en las tropas chilenas, que vienen con San Martín, y el blanco es el color que predominaba en los soldados argentinos, que vienen con San Martín. Entonces, él quiso hacer algo como una fusión, aquí en el Perú, por la contribución de las tropas. Pero digamos que esa versión, como que no nos gusta tanto, ¿no? Esa versión no nos gusta tanto, pero creo que no te va a gustar la que tengo ahora, ¿no? Porque es un poco más realista, en el sentido que parece que San Martín escogió el rojo y el blanco para que los peruanos recuerden los colores de la monarquía española. Porque el rojo y el blanco son los colores de la Cruz de Borgoña, que es un símbolo de los reyes españoles, ¿no? Y como él quería una monarquía para el Perú, quería seguir asociando esos colores, porque todos nosotros sabemos que San Martín quería una monarquía para el Perú. Ahora, David, desde el punto de vista del arte o de la simbología o de los rituales, la bandera, pues, es un símbolo casi sacrosanto, pues, ¿no? Y en los últimos años hemos visto algunas escenas vinculadas al lavado de la bandera, que significa una cuestión de limpieza, de dignidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Tú lo has investigado? Sí, bueno, justamente el colectivo Sociedad Civil fue el grupo que el año 2000, más o menos entre mayo y junio, se dedicó a hacer estos lavados de la bandera. Es decir, sacar de la bandera toda esa podredumbre, toda esa idea de caos que existía en el Perú en ese momento, ¿no? Era interesante porque se lavó la bandera justamente con jabón Bolívar y San Martín, ¿no? Entonces, es un poco como que la idea, esa idea cíclica, vuelve a rondarnos. O sea, que los fundadores de la patria laven de nuevo el orgullo nacional. Y en la pileta de la Plaza de Armas, que es esta pileta barroca, que es, bueno, prácticamente lo único de época que existe en la Plaza de Armas, el único elemento de época. Y era... Fue, si bien es cierto, fue una acción que vino, que se propuso desde el mundo de las artes visuales, fue una dinámica social que involucró muchas personas, transeúntes, hubo mucha gente de artes escénicas que participó en los lavados de banderas. Entonces, esto fue este elemento donde la gente en la Plaza de Armas, a pocos metros del Palacio de Gobierno, podía expresar esa idea de renovar el país a través de justamente el elemento, a través del símbolo patrio que nos reúne en esta mesa. Ahora, pero acláranos una cuestión. Eso de lavar la bandera, ¿de dónde vino? ¿De dónde se inspiraron? ¿En otros países también ocurrieron esos actos? ¿O se lo inventaron ellos? Ya hubo experiencias, incluso de algunos miembros del propio colectivo de sociedad civil con trabajo con la bandera. Lo interesante fue que de esa forma con el lavado de banderas y contenderlos, hay las fotos que uno puede conseguir o encontrar sobre los lavados de banderas, donde ve las banderas justamente secándose en tendederos, en la Plaza de Armas. De esa forma fue justamente propuesta por el colectivo de sociedad civil que pertenecieron muchos colegas y amigos como Gustavo Bunting, Susana Torres, Emilio Santisteban, Sandro Venturo, Natalia Guiñiz, gente que estuvo, entre otros muchos, que estuvieron vinculados a este proceso, a esta idea de resistencia simbólica a la situación por la que atravesaba el Perú en ese momento. Además, la bandera de alguna manera es como que el símbolo, el primero, si le preguntamos a los peruanos, probablemente cuál es el primer símbolo. Cronológicamente es lo primero. Pero emocionalmente también, me imagino, ¿no? Porque además la bandera te la pones en el polo, te la pones, ¿no? O sea, la usas, de alguna manera la adaptas y la puedes usar y llevar en ti. El símbolo más popular, creo, ¿ah? Sin lugar a dudas, ¿no? Lo puedes encontrar en el estadio, cuando juega la selección. Exactamente. Lo puedes encontrar cuando la gente está realmente eufórica y feliz saliendo a la calle con la bandera. Yo quería comentar un temita que se me acaba de venir a la mente porque ayer regresaba en mi carro y escuchaba todo un debate en la radio de la gente que decía tiene que ser obligatorio poner la bandera, tiene que ser opcional poner la bandera, y mucha gente decía no, te es una obligación porque todos los peruanos, otros... Yo personalmente siento que si no nace de un verdadero... Sentimiento. No, una cosa... Un sentimiento verdadero es... Eso debe ser algo espontáneo en el buen sentido del término, ¿no? Claro. Y lamentablemente es obligatorio. Y es obligatorio y hay multas. Y hay multas. Y claro que no se aplican porque ya quedaríamos en una exageración pero teóricamente hay multas, ¿no? Pero ahora, regresando al tema de la bandera acuérdate que San Martín el 28 de julio de 1821 declaró la independencia con una bandera que fue la bandera cruzada en diagonal no es la actual la bandera... Tenía un símbolo también en el centro Tenía otro escudo. Otro escudo, ¿no? Y la bandera que vemos ahora la que usamos ahora más o menos fue establecida durante el gobierno de Torre Tagle en 1823. 22, 23, sí, claro. Ahora pasemos al escudo, ¿no? El escudo. ¿Qué vemos en el escudo? Siento que estoy en clase, ¿no? Estos símbolos clásicos que uno se paporratea en el colegio pero que en realidad ¿qué significan, no? El árbol de la quina no de la quinoa. De las nombres. Me dicen... Y todos caen, ¿no? Todos caen en la quina La vicuña La vicuña La cornocopia La cornocopia Uno piensa que es una llama también Se prestan algunas confusiones Es una vicuña ¿Por qué, Eduardo, el árbol de la quina? ¿Qué es el árbol de la quina? Para empezar ¿Qué da el árbol de la quina? ¿Qué fruto da? Lo que mencionan es impresionante porque el primer ejercicio que yo pongo en mis clases universitarias cuando paso lista es... Le pregunto ¿Qué hay en el escudo nacional? Y las respuestas son impresionantes No conocemos nuestro símbolo ¿No? Nuestro escudo Entonces todos dicen el árbol de la quinoa ¿No? Y hay gran error ¿No? Es el árbol de la quina ¿Qué es la quina? La quina es un árbol cuya corteza sirve para curar las fiebres maláricas Y es muy efectivo Y se conocía en el Perú desde el siglo XVII Fue la gran revolución por así decirlo científica ese descubrimiento acá en el país ¿No? Y coincidentemente aparece en el escudo no solamente para representar al reino vegetal ¿No? Sino que ese árbol había servido para curar a los soldados durante las guerras de independencia Claro Entonces había su nivel de importancia Parece que Digamos que hay que modernizar el escudo probablemente ahora utilizaríamos otra Yo creo que pondrían comida ¿No? El de la quina O una papa No sé Una planta digamos que Claro ¿Por qué? Porque uno ya no se siente identificado tanto con el escudo ¿No? Sí Pero claro ahora que me lo explicas entiendo que en ese momento fue una revolución ese árbol era la salvación Además como bien decía Eduardo durante las guerras de independencia sobre todo los soldados del ejército de San Martín sufrieron una serie de fiebres aquí en la costa en la costa central Entonces el único remedio era la quina o sea la corteza tiene una sustancia que llamamos quinina que es muy efectiva contra las fiebres en tiempos de epidemia prácticamente es el único recurso con el que se cuenta ¿No? Entonces así nos explicamos la existencia del árbol de la quina Ahora David abajo tenemos el oro ¿Qué cosa significa esto? Bueno yo quiero contar el hecho de que y coincidiendo con lo que decía Melania esa idea bastante decimonónica de los escudos obviamente se asocian a momentos a episodios del siglo XVIII siglo XIX pero pensar en esta idea de abundancia que existe en la parte baja del escudo me hace pensar también en muchos artistas como Patricia Bueno y Osa que justamente al hablar de la situación en la que se encontraba el Perú en los noventas o actualmente suprimen el elemento esta es la cornucopia cornucopia y dejan a un básicamente un escudo patrio vacío de este elemento deshuesado deshuesado afeitado como diría Gustavo Buntins significa esta idea de bueno esta a pesar de la parafernalia que existe alrededor de los elementos de los símbolos patrios para los casos prácticos hablamos de una carencia tras carencia en esta idea ya republicana esta idea criolla del Perú ahora también alguien podría leerlo el Perú país minero el Perú mendigo sentado sobre un banco de oro o sea tantas lecturas se puede hacer de la presencia aunque claro a nosotros en el colegio nos enseñaron que era el reino animal el reino vegetal el reino mineral en el decreto de creación del escudo se menciona eso las riquezas del Perú claro porque los escudos anteriores evocaban el sol porque San Martín dijo he venido al país del sol por evocar a los incas y luego también estaban los Andes los Andes o sea la geografía el sol los Andes y el mar y el mar el mar tranquilo pero hay un hilo conductor pues geografía recursos naturales además esa idea que siempre se tuvo del Perú durante mucho tiempo que el Perú era la tierra de la riqueza del oro de la plata de la abundancia en Europa existía el lema esto vale un Perú y por qué porque el Perú era asociado pues a muchas riquezas a la tierra de oportunidades una época pues muy lejana no voluntaria claro bueno tenemos que irnos a un corte y cuando regresamos vamos a hablar de otro simbolopatrio importantísimo el himno nacional bueno regresamos con el tema de símbolos patrios y vamos a hablar del himno nacional ¿quién lo compone? bueno a ver Eduardo tú que eres el ilustrado hubo un concurso se habla que San Martín convocó un concurso y se presentaron entre seis u ocho candidatos ¿cómo es eso? hubo un concurso es verdad pero no se tienen detalles de ese concurso lo que pasa es que se está viviendo una etapa muy difícil la guerra está comenzando Lima está muy alborotada se presenta se presentan músicos entre ellos Bernardo Alcedo José Bernardo Alcedo que es el compositor de la música del himno nacional con letra de José de la Torre Ugarte y parece que este concurso fue de lo más informal y resulta que por los apremios San Martín decidió vamos a escoger solamente la canción de Alcedo porque es la única que tiene letra y entonces por una cuestión de rapidez escogió este himno pero que tiene mucho mérito porque es un himno en verdad muy bonito musicalmente hablando y con una cuestión que mucha gente no sabe quien lo compuso era un mulato José Bernardo Alcedo era un mulato que le había costado mucho aprender música él representaba en verdad las clases bajas del Perú entonces nuestro himno dentro de todos los de Latinoamérica tiene esa virtud de haber sido compuesto por un músico autodidacta de clases bajas es un himno en realidad muy populoso o sea digamos que no fue compuesto por alguien que perteneciera pues a la academia de la música exactamente no era un académico sino que hay ese mérito esa digamos esa espontaneidad del himno peruano ahora y Rosa Merino que está enterrada aquí en el cementerio presbítero maestro es verdad que cantó por primera ese himno frente a San Martín o es otro himno no 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 si lo cantó y resulta que lo cantó como debería cantarse el himno y por eso que nos sale a nosotros tan mal cuando lo cantamos es decir el coro lo canta toda la gente el somos libres pero las estrofas las tiene que cantar un profesional porque es muy complicado de cantar a ustedes creo que les ha pasado o nos pasa no cantamos el himno y no podemos llegar a las notas altas y nos sale pues un himno llano totalmente pues este atrofiado y hasta monótono ¿no? pero la idea original es que nosotros el pueblo cantemos el somos libres y que una persona un solista cante las estrofas hay toda una polémica por la letra del himno que no ahora me deje cantar la primera estrofa cantemos la estrofa no se cuantos ¿realmente importa la letra? yo siento que que la gente de pronto no es muy consciente de lo que está cantando por ejemplo me ponía a pensar una cosa es el himno que cantas el lunes en el colegio así es y otra cosa es el himno que cantas cuando juega a Perú cierto o sea la emoción más que en la letra y en el contenido está en la situación ¿no? en la situación ciertamente y aparte que también si te pones a analizar tú les preguntas ¿qué significa tu himno? que es un himno con un lenguaje muy complicado ¿no? tampoco la gente lo puede explicar yo creo que tiene que ver más bien con la emoción que tú dices cantarlo a toda voz sobre todo ¿sabes qué? el coro el somos libres que en verdad es magnífico ¿no? porque no muchos himnos de América Latina tienen ese inicio tan potente tan vibrante de decir somos libres ¿no? eso es muy emocionante un énfasis muy importante por el tema de la libertad que era el discurso justamente coyuntural ¿no? de San Martín David esa idea de creación de Estado ¿no? David seguimos derribando mitos ¿no? todos los países creen que su himno es el mejor o el segundo mejor o el tercero mejor del mundo ¿cómo es este asunto? bueno creo que todos los que hemos tenido oportunidad de estar en algún sitio fuera del Perú hemos encontrado a alguien que nos ha dicho nuestro himno en ese país es el más bello del mundo o es el segundo más bello después de la Marseillesa con la Marseillesa aparentemente hay un consenso planetario planetario pero después de la Marseillesa es el mío exacto y cada país argumenta que su himno es el más bello del mundo esa idea obviamente de patriotismo de cada uno nuevamente es un mito pero también es válido y tenemos que creer que es más lindo incluso que la Marseillesa es legítimo es legítimo que cada país piense que su bandera que su himno son los mejores o por lo menos los más bonitos o la historia más graciosa que alguna vez escuché fue que se estaba enviando una sonda al espacio a Marte específicamente donde se estaba incluyendo un grupo de canciones de todo el planeta Tierra y en ese país decían que estaban incluyendo el himno de la Marseillesa y el himno de ese país claro estaba Bach estaban los Beatles y estaba el himno de ese país como una muestra de la civilización humana Eduardo la letra la letra ha variado se ha intentado variarla porque creo que a principios del siglo XX incluso hubo un proyecto por cambiar toda la letra al himno lo que si es verdad es que el largo tiempo no es del autor de la letra de José Lato Rugar el largo tiempo se metió en 1850 nadie sabe como pero desde 1850 apareció como una expresión popular la gente quería cantar ese largo tiempo ese es el que cantamos ese es el que cantamos pero originalmente no había largo tiempo y por eso es que querían cambiar que cantemos ahora otra estrofa la última pero si nosotros lo vemos como tú lo quieres ver pues y con lo cual yo también estoy de acuerdo la gente quiere cantar el largo tiempo o sea se metió en algún momento de la historia esa estrofa y está desde 1850 imagínate la cantó Miguel Grau durante la guerra con Chile durante todos los grandes problemas que hemos tenido ese largo tiempo ha estado ahí y como que la gente se identifica con ese largo tiempo el peruano oprimido porque también hay que reconocerlo no estamos pues muy bien tampoco ¿no? y esa combinación que hay entre el largo tiempo y después el optimismo del Somolibres me parece un efecto dramático pues maravilloso ¿no? bonito porque ya después las otras estrofas son más complicadas anodinas no tienen una potencia en cambio el largo tiempo se puede cantar con sentimiento con... es un aguijón al nacionalismo es un aguijón al nacionalismo porque no todo debe ser bello y triunfante pues en esta vida ¿no? además hay que agradecer que tenemos letra porque hay países como España que tienen el gran problema ¿no? que tienen himno pero solo música así es y cuando los deportistas españoles por ejemplo se presentan en un estadio no pueden no cantan y se sienten frustrados porque mientras los demás cantan ellos no pueden cantar porque tu única manera de participar en el himno es cantando escuchándolo eres un espectador nomás ¿no? y regresando un poco a esta idea de largo tiempo es interesante como se ha utilizado por muchos artistas visuales también o sea hay un proyecto que se llama hay un colectivo que se llama colectivo el colectivo que utilizó esta justamente la escarapela otro símbolo patrio con las patitas alargadas donde en un lado tenía largo tiempo el peruano oprimido y en la otra patita tenía algún discurso ¿no? y el peru se sigue cayendo a pedazos o el peru lo siguen vendiendo o la inflación tal cosa entonces fue interesante porque esto se este colectivo se subió a los micros el 28 de julio a ofrecer tal cual alguien que vende golosinas en esta oportunidad te vengo a traer este esta escarapela que te trae un mensaje cuánto te vale cuánto te cuesta tu voluntad ¿no? entonces fue una dinámica que se dio y que este colectivo que son chicos jóvenes egresados de Bellas Artes lo hicieron por unos 3 años pero el himno y específicamente esta parte de largo tiempo es interesante todo lo que ha generado o sea a nivel de representación nacional o ya desde lo particular desde lo individual todo lo que ha implicado y musicalmente también ha habido yo he escuchado alguna versión del himno nacional pero hecha así rockera pesada ¿eso es vale? es válido también vale digamos debería hay gente que me imagino se va a ofender se ofendería por supuesto yo creo que debería ser válido pero en el Perú que es un país tan conservador pues el gran error que cometemos es que los símbolos se transforman casi en en símbolos religiosos y eso no puede pasar ¿no? o sea se vuelven intocables en Estados Unidos mira cuántas versiones salen de su propio himno cantadas pues por los grandes rockeros y todo lo demás el Super Bowl cuando contratan al cantante de moda para que él interprete el himno o Hendrix tocando el himno de Estados Unidos con la guitarra ¿no? una versión paradigmática eso debería eso debería hacerse más en el Perú ¿no? acá en el Canal 7 creo que a las 12 de la noche lo tocan en versión tondero ¿no? cosa que me parece pues muy muy bien ¿no? en versión marinera tondero no lo sé también hay momentos emocionantes ¿no? por ejemplo no sé si han ido ustedes al cine un 28 de julio antes de comenzar la función cuando yo estaba chico tocan el himno nacional yo me acuerdo cuando estaba chico en los cines el 28 de julio y el 29 también se tocaba el himno y la gente se paraba antes de ver la película así es yo hace dos años me pasó eso fui al cine iba a empezar la película tocaron el himno nacional y todos nos pusimos de pie a cantarlo que emocionante y una cosa espontánea y nadie se quejó ¿no? nadie cuestionó la idea del himno ¿no? además este el himno hay que entenderlo en su propio contexto porque cuando uno viaja y escucha el himno del país en su lugar lo aprecia mejor y uno también se emociona así no sea el tuyo ¿no? tú lo ves el himno en su contexto o cuando los peruanos por ejemplo lo cantan en el exterior ¿no? cuando izan la bandera ahí creo que todos los símbolos se potencian cuando uno no está en su país ¿no? cuando uno sale todo lo que tenga que ver con el Perú te emociona más ¿no? la comida a mí me pasó algo que fue interesante que en Valparaíso que está el museo de la armada hicimos una visita guiada una visita académica que tuvimos pero hicimos una visita guiada y el marinero que hacía esta visita nos enseñó la bandera que había estado en el Huáscar y estaba ahí muy bien cuidada y nos dijo bueno aquí está la bandera del Huáscar y obviamente sabía que en ese grupo habían varios peruanos y dijo aquí está la bandera del Huáscar y está muy cuidada como tiene que ser como siempre tiene que estar ¿no? entonces fue interesante porque pese a la cercanía o no que uno pueda tener con los símbolos patrios fue muy emocionante ver escuchar sentir esa escena ¿no? o sea el elemento patrio de un a lo que ahora es un trofeo de guerra exhibido de esta forma ¿no? y encima con estas palabras o cuando este alpinista peruano que creo que subió hasta el Everest o casi llega a Everest también fue con la bandera peruana ¿no? bueno tenemos que irnos a un corte y regresamos para hablar de los nuevos símbolos patrios en esta semana de fiestas padres estamos hablando de símbolos patrios y yo quería hablar de los nuevos símbolos patrios y yo siento que hay símbolos que nos representan y nos emocionan tanto o incluso más que de pronto un escudo la comida machu pichu no sé hay muchos símbolos la marca peru marca peru y mira que marca peru está justamente retomando símbolos prehispánicos ¿no? es decir este la P que recoge este los evoca la iconografía nazca nazca caral este de muchas culturas prehispánicas ¿no? y como los peruanos ya ven eso como un símbolo que es marca también a la vez ¿no? ya está de manera comercial al Perú hay que venderlo y venderlo de una buena forma ¿no? entonces ese yo creo que es un nuevo símbolo esos son los nuevos símbolos pero desde inicios de la república hubo otros símbolos ¿no? por ejemplo las monedas primero las monedas porque ahí estaba el sol ¿no? luego los billetes los billetes son una clase de historia ¿no? porque van apareciendo los héroes van apareciendo imágenes y la gente se va o sea el símbolo monetario en cualquier país del mundo también sirve para crear esta comunidad imaginada ¿no? o sea una nación o sea es la moneda de la nación pero por ejemplo David en los años 70's durante el gobierno militar aparecieron canciones incluso financiadas por el gobierno de turno como Contigo Perú Perú con Pedepatria que si bien no son himnos como que funcionan como himnos ¿no? porque también tienen el aguijón del patriotismo y del nacionalismo por supuesto esto obviamente en el contexto de un gobierno revolucionario un gobierno que proponía un regreso una mirada al hombre del interior del Perú acá surge mucho la figura de un artista que es Jesús Riz Durán quien propuso estos afiches de la reforma agraria donde era Tupac Amaru y está ahí textual lo dice 190 años después Tupac Amaru está ganando la guerra ¿no? entonces en este contexto de reforma agraria de reforma educativa y por eso es interesante porque estas canciones que tú mencionas pero también esta idea de Tupac Amaru triunfante el revolucionario pues era nuestro che porque se quiso hacer toda una iconografía yo me acuerdo en los micros en los camiones estaba la figura esta de Tupac Amaru ¿no? que se quiso pero por ejemplo desde mi Perú ¿no? o desde Perú campeón incluso la flor de la canela o sea son son canciones que identifican a los peruanos y acuérdate que a los al Sambo Cabero a Oscar Avilés las colonias de los extranjeros los invitaban para que les canten en vivo contigo Perú ¿no? ellos fueron contratados por el como bien has dicho por el por el estado peruano Agusto Polo Campos lo contrató el estado peruano para que compren esas canciones hay que ver si hacemos una especie de competencia entre esas canciones en verdad logran ese cometido de identificar a la gente por ejemplo me pongo a pensar en la flor de la canela ¿alguien de Puno se podría sentir identificado con la flor de la canela? no necesariamente ¿no? porque más bien te habla de una una lima virreinal antigua criolla principalmente demasiado estilizada demasiado estilizada al peruano del interior digamos no le dice mucho esa canción en cambio las otras si son más telúricas por así decirlo ¿no? se asocia mucho también a momentos deportivos o sea un poco claro pensando lo que decías o sea posiblemente para la zona andina del Perú a Dios pueblo de Ayacucho pueda representar más que o yo lo soy y no me compadezcas también o se evoca más esa idea de justamente ese exilio o esas olas migratorias que han ocurrido de los Andes hacia Lima hacia la costa yo recuerdo por ejemplo cuando eran las eliminatorias al mundial de Argentina cada vez que Perú jugaba un partido en el estadio un partido oficial el Sambo Cabero y Oscar Avilés estaban en medio de la Cacha cantando contigo Perú y todo el estadio como si fuera el himno nacional lo entonaban ¿no? ahora ¿qué otros símbolos tenemos? bueno el mapa es un símbolo el mapa cierto en el colegio nos enseñan pues a dibujar el mapa calcarlo con las ahora ¿hay personas que pueden ser símbolos? personajes los serios bueno Grau 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 está en el pináculo de nuestros serios o sea no hay pueblo no hay ciudad donde no haya una calle Grau una avenida Grau una plaza Grau una estatua de no o un un retrato de Grau o sea Grau o sea todo el mundo reconoce a Grau y principalmente vienen de la guerra del pacífico ¿no? de este momento tan terrible la guerra con Chile ¿no? está Grau está Bolognesi Alfonso Ugarte Andrés Avelino Cáceres esos personajes son íconos en verdad pero los incas también son íconos por ejemplo la galería de los incas ¿no? también es algo que nos une que nos identifica ¿no? o sea como Manco Capac nuestro primer gobernante ¿no? es la idea hay un arquitecto que es un personaje muy interesante que se llama Elio Martuchelli quien él ha hecho un estudio de los monumentos una especie de serie de monumentos tipo que existen en el Perú ¿no? y se encuentran todos desde ahí monumentos a la papa al choclo pero lo que él siempre ha encontrado y eso está en un ensayo en una revista arquitectos siempre aparece la Virgen María y Miguel Grau son como los dos las dos cuerpos escultóricos o estatuas que se van a ver reproducidos a lo largo y ancho del Perú es que si regresamos al Virreinato en donde política y religión están juntos ¿no? además las ciudades las ciudades son una clase de historia porque las regresando al tema de las avenidas de las plazas de los parques de los monumentos llevan nombres o de héroes o de acontecimientos o fechas ¿no? fechas importantes en la historia o sea uno puede recorrer Lima y reconstruir la historia del Perú a través de los nombres de los espacios públicos a mi lo que me gusta mucho es cuando los himnos son recreados ¿no? o sea lo estamos viendo en Facebook ahora como la gente cuando está molesta con algo toma por ejemplo el escudo nacional y lo cambia si quiere representar que hay pobreza pues pone al árbol de la quina todo este seco claro si estamos en una crisis este económica la cornucopia vacía vacía o gente emocionada con la comida pues que cambia la vicuña con un pollo a la brasa o sale salchipapas de la cornucopia eso es algo que me parece importante recalcar cultura popular espontánea pero me parece importante recalcar eso que ya lo hemos dicho antes que es que los símbolos son sagrados intocables no tienen que ser nuestros o son de quienes es del país son de todos de cada uno entonces a mi me parece también importante esa idea de todo lo que se puede generar ese debate hace algunos un par de años un publicista puso en su casa en el malecón de Miraflores una bandera peruana pero que tiene una imagen de Tupac Amaru que lo había hecho Sherman entonces esto despertó todo un debate de que si este se apropió de la bandera si es válido apropiarse de esta bandera de esta forma si Tupac Amaru está relacionado siempre tiene que estar relacionado al MRTA o es un icono de todos los peruanos o sea independientemente de la postura que uno pueda tener a mi me parece interesante el debate que se pueda generar alrededor de esto o sea de los propios simbos patrios es que al pobre Tupac Amaru pues lo han utilizado para todo y lamentablemente como herramienta política e ideológica entonces fue reivindicado por el gobierno revolucionario luego por un grupo subversivo entonces descontextualizan al personaje o por ejemplo se llegan a situaciones no sé si recordarán creo que hace tres años que una vedette este la famosa foto del caballo en el caballo y sentada en la bandera ¿y qué opinan ustedes de este tema? este mira vale o nunca tanto yo creo que es una expresión artística o sea yo si no tengo ningún problema porque por ejemplo lo comparo con otros países donde Cecilia Boloco ha salido pues vestida con la bandera de Chile como si fuera la madre patria además ahí entran otros temas de que hasta qué punto pues el cuerpo de una mujer es ofensivo o sea la desnudez es ofensiva y todo eso también de la presencia de una vedette o sea también es una cuestión de quién se lo pone ¿no? claro obviamente prejuicio de clase el arte debe provocar entonces en ese sentido si se utilizan los símbolos nacionales para llamar la atención pues bienvenido sea ¿no? en países como en Estados Unidos por ejemplo cuando la gente está molesta también puede pues este oye quemar la bandera y todo lo demás y es parte de la democracia pues es parte de vivir en libertad ¿no? o en Chile ponen la en las protestas ponen la bandera de cabeza o sea con la estrella hacia abajo ¿no? entonces es un símbolo que dicen mucho y tenemos otros símbolos ¿no? por ejemplo aquí tenemos Mariategui que ya prácticamente se ha convertido en un símbolo en un símbolo nacional o la fotografía esta del seleccionado de las olimpiadas de Berlín o el mismo cuadro de la independencia o sea nosotros tenemos ya una serie de imágenes que nos identifican como el perfil de Machu Picchu ¿no? o sea transformarlo ya en lobo me parece pues una genialidad ¿no? o sea una montaña la cara de alguien ¿no? o el huascarán el huascarán el huascarán también ¿no? en las láminas la presencia del huascarán como símbolo hay dentro de la pintura peruana pinturas justamente que son íconos que representan justamente momentos claves de la historia más que de la historia del arte de la historia del Perú por ejemplo el momento donde que es el repase donde está la rabona impidiendo de que lo repasen repase un soldado chileno a un herido peruano es una imagen difundida no solamente por las láminas huascarán sino por todo el inconsciente colectivo o la juramentación de la independencia o el desbarrancamiento de Alfonso Ugarte en el morro ya son ese desbarrancamiento idílico ¿no? que bueno que queda todavía saber qué tanto fue de esta manera o por ejemplo cuando en algunos canales de televisión yo creo que me parece legítimo no lo critico ¿no? o sea pasan pues los goles de la selección peruana en momentos eufóricos en momentos históricos ¿no? o sea ya prácticamente los goles de Cubillas contra Escocia se han convertido pues en otro símbolo nacional ¿no? claro a Paolo Guerrero celebrando también o a la selección pues cuando de volei en el volei y tenemos y tenemos también íconos deportivos ¿no? que ya son parte de la simbología nacional y que algunos hasta viven hasta hoy ¿no? Teófilo Cubillas Lucha Fuente el sector subchumpitás forman parte pues de una época romántica casi romántica del deporte peruano o por ejemplo todo este tema gastronómico el boom gastronómico o sea finalmente independientemente o no de que cuánto el tema ya nos haya agotado es cierto de que la comida peruana se ha vuelto un elemento de cohesión de muchos sectores del Perú o sea a través de una persona a través de la figura de una persona o a través de una feria y ha hecho de que finalmente el peruano tenga tenga ese elemento como algo para presumir o para exponerlo y felizmente los tiempos han cambiado porque yo recuerdo que en su época causó mucha polémica y por qué no decirlo indignación aquí en el Perú cuando estos famosos cantantes Paul Simon y Garfunkel grabaron el Condor Pasa en una en una versión tipo folk ¿no? de los de los 70 ¿no? o sea como se ha malogrado como se ha profundo porque hay canciones que tienen en su momento ¿no? entonces el Condor Pasa durante una época fue casi como Contigo Perú ¿no? claro sí pero nadie recuerda que el Condor Pasa sale de una ópera que dura dos horas y que el Condor Pasa es solamente un pequeño fragmento cantado tocado a orquesta clásica o sea ni siquiera con instrumentos folclóricos Daniel Alomía Robles pero estos momentos de postmodernidad discúlpame es obvio que todos estos discursos podríamos decir que se han superado ahora todos esta postmodernidad permite que estén válidos todas estas propuestas y coexistan y puedan vivir y además hay muchas formas de ser peruanos ciertamente así es y con eso nos quedamos lamentablemente terminó el programa muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a ustedes y nada si van a poner su bandera háganlo con emoción y con cariño no por obligación nos vemos mañana chao gracias